Veamos a continuación un programa, un estudio, un documental, un reportaje hablándonos de la violencia mafiosa que se está dando cada vez más en nuestra sociedad. Se ha introducido una cámara oculta en la mano de uno de los integrantes de una de estas mafias y se ha grabado el documento que a continuación van ustedes a poder visionar. Esperemos les resulte interesante. No se vayan, vienen cero segundos. Un, dos, tres, cero. No, no hay peros, no. Vamos a por ti, tío, vamos a por ti. Pregúntale al de al lado, seguro que él se apiada de ti mejor que yo. No me paga, no me vende, no me compra, no me comprende. Hay que matarlo. Los jóvenes hoy somos así.